Pierna arriba, subimos la rodilla, cuanto menos nos cueste más subimos la rodilla y más echamos adelante y atrás los brazos. Vale, a Alicia le está costando 10 segundos y cambiamos a la otra. Vale, una variante, si a alguien le cuesta poco puede intentar cerrar los ojos. Al que le cueste poco. A ver, arriba. Listo.